Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Laura Contigo. Es un placer y un orgullo hoy que me acompaña. Bueno, nuestra artista nacional, que realmente en muchas áreas nos sigue enseñando desde el corazón, estoy acá en tu casa. Sí, en el octubre. En el octubre, estaba deseando conocerlo, lleno de luz, lleno de luz por donde se mire, que es de barro, que está construido de una forma espectacular, que me estabas diciendo que arriba está la... Tenemos una piedra de cuarzo rosa. ¿Y esa cuándo la voy a ver? Bueno, si te quedás acostada un poquito, lográs ver un pedacito, ¿no? Ella está ahí, vibrando su energía. Tenemos muchas piedras por todo este parque, ahí sembramos una cantidad de piedras de cuarzo, que hacen como radar, ¿no?, de la energía del universo. Tenemos la que se nos ve acá atrás también, que se nos... Sí, también regalos de amigos que me traen de artigas. En el jardín también tenemos varias amatistas y cuarzos blancos. Acá hay un poco de todo para potenciar el sentirnos mejor. Claro. Pero vos, desde chiquita, que lo hablábamos, desde los tres años y medio, los tres años, tu padre ya, con tu padre vos pintabas el sol, ¿no es cierto? Bueno, fue lo primero que me enseñó. Curiosamente, después yo termino pintando círculos mandálicos y, bueno, en realidad la primera forma fue a los tres años cuando papá me enseñó a pintar el sol. ¿Hiciste Casa Pueblo con tus manos, con tus abuelos? Con las propias manos. Eso que vivía. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba La Pionera. En nuestra primera casa era una casita de madera, bien pequeña, y un día papá sintió ganas de agrandar y hacer un atelier después de que volvió de África. Y él se había inspirado en las termitas en África que hacían sus nidos en barro y empezó a hacer esculturas con esas termitas. Y él dijo, qué lindo vivir adentro de una escultura. Yo quiero que mi casa sea una escultura para vivir. Y ahí transformó su casa en una escultura que hoy es Casa Pueblo y nosotros con nuestras propias manos, con mis abuelos y con todos nuestros amigos de infancia ayudamos en la construcción de la casa. Desde chiquita, aparte te conectabas mucho con los pescadores de ahí. Iban a pescar en Candilada. Pescábamos en la Candilada y lo que siempre había en casa era arroz. Así que, bueno, le poníamos vigillones, le poníamos sarguitos a la plancha, todo lo que pescábamos. Y a papá le encantaba también hacer pesca submarina y pescaba las lisas, que es un pez que hay mucho en las rocas de Punta Ballena. Así que, bueno, muy felices. La hacíamos en la plancha. También le gustaba hacer los churrasquitos parados. Así que desde niños aprendimos, bueno, todo esto que tiene que ver con cocinar, construir, limpiar. Era como una comunidad. Sí. Y la conexión permanente con la naturaleza. Te enseñó eso, de esa energía. Impresionante, porque imagínate que en ese momento teníamos faroles a mantillas, no había luz, no había agua, teníamos que buscar agua en... Era como un manantial que emanaba el agua de las rocas y nosotros teníamos una cachimba que íbamos con los baldes a buscar el agua de la cachimba y, bueno, mirábamos la luz de las estrellas de noche. Así que papá había fabricado tres asientos de cemento que te acostabas y directamente nos enseñaba a observar el cielo. Entonces, ¿dónde está la Cruz del Sur? ¿Dónde están los siete cabritos? ¿Dónde está el cinturón de Orión? Y así, bueno, fuimos aprendiendo también todo esto. Esa sensibilidad de tu padre, ¿no? Que se las transmitió a ustedes. Es como una persona iluminada. Es como yo lo siento. Fue como un adelantado, ¿viste? Una persona que, por ejemplo, hoy todo el mundo te habla de la ecología y papá, lo primero que nos enseñó fue a cuidar nuestra casa, el planeta. Me acuerdo que íbamos caminando por Punta Ballina y de repente le encontraba un papelito y se lo metía dentro del bolsillo. Iba juntando papeles en el camino y después llegaba a un basurero y los tiraba. Entonces decía, tenemos que cuidar nuestra casa y nuestra casa es el planeta. Imagínate, eso ya hace 50 años atrás. Entonces es como que naturalmente siempre estuvo conectado con el cuidado de nuestro planeta y el respeto, ¿no? Por las plantas, por los animales, por los pájaros. Íbamos al bosque, Lusich, cuando en aquella época el bosque estaba abandonado y bueno, extraíamos pequeñas palmeras, juntábamos semillas y ahora están, hoy en Casa Pueblo tenemos palmeras ya de muchísimos años. No, ahora es imponente. Y bueno, todo eso, pero fue hecho con tanto amor que realmente, por eso yo creo que las cosas funcionan, ¿no? Porque como decía una guía espiritual que yo tuve, que era cordobesa, decía, no es café instantáneo la espiritualidad. Es, hay que plantar la semilla, hay que regarla, hay que dejar que venga el sol y es de a poco, ¿no? No lo haces en un segundo. Entonces, eso, ¿no? Y tus talleres, este... Bueno, yo me dedico desde hace más de 20 años a los talleres con los mandalas. Este año tuve la alegría enorme de que ya me tomaron en la universidad, en la UAI, en Argentina, para hacer la diplomatura de arte-terapia en mandalas, que para mí es un honor. Imagínate que yo pueda llevar toda mi enseñanza a una diplomatura en la universidad en Argentina. Así que ya comenzamos con esta diplomatura ya, que seguramente y posiblemente en poco tiempo va a estar en Uruguay. Viste que siempre en Argentina, como, bueno, hay tanta gente y todos estos temas están un poquito más adelantados. Hay más locura en Argentina también. Acá hay otra tranquilidad. Son muchísimos habitantes. Se precisa mucho. Creo que el despertar espiritual ha sido mucho mayor debido a todo lo que ha sucedido. ¿Te parece que hay una conciencia a nivel mundial ahora un poco más? Sí. Porque la gente ya no puede más. Hay un gran despertar que quizás viene a través del dolor, ¿no? Porque podemos despertar a través del amor o a través del dolor. Yo creo que hemos despertado muchos a través del dolor. ¿Qué significa? Bueno, angustia, ataques de pánico, soledad, desilusión. El estrés. Depresión, estrés, ¿no? Darnos cuenta que para qué venimos, que no es solo para trabajar, juntar dinero y gastarlo, sino que hay algo más que nos hace que respiremos, que estemos vivos, que disfrutemos. Sí, sí. Y el encontrarnos a nosotros mismos, que es difícil. Y después la aceptación de cuando te encontrás. Como observarte, ¿no? Porque justo ayer tuve que dar una charla en Carrasco, en Soy Wellness, que es un lugar muy lindo. Y hablábamos justamente de eso, ¿no? Que yo hablaba sobre el tema de los mandalas, que es a lo que me dedico, que en realidad el trabajo con los mandalas te ayuda a conectar con el centro. Y cuál es el centro, sos tú mismo, en realidad. Y tiene que ver con la mujer también, lo redondo, la esfera. El círculo es femenino, es la barriga de la mamá, es el pecho que damos de mamar a los bebés, es nuestra madre tierra, que es la madre tierra que es redonda. Entonces es un abrazo, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con lo femenino, la célula, el óvulo. Entonces, si nosotros conectamos con el círculo, conectamos con el centro y volvemos a nuestro centro. Y allí está todo. Pero a veces, claro, nos cuesta, porque todo nos lleva afuera. Nos distrae. Bueno, queremos el mejor celular, quiero cambiar de auto, quiero ganar más plata, quiero viajar, quiero... Y tenés todo eso y al final estás feliz, no estás feliz. Lo único que te da felicidad es descubrirte, encontrarte, sanarte, porque tenemos mucho para sanar, de antepasados, de experiencias, de vida, de divorcio, de matrimonio. Y te parece que entre lo que uno piensa, la mente, los pensamientos que a veces no paran, y el corazón, y a veces no hay un equilibrio y terminás siendo siempre, o sea, cerebral, y no hacés las cosas desde el corazón, que creo que ahí también parte las crisis, las enfermedades. Es como que sin querer nuestra cultura nos ha separado del corazón, porque hicimos mucho énfasis en el intelecto, en saber, en buscar, en informarnos, y nos olvidamos de sentir. Entonces cortamos la cabeza, quedamos con la cabeza para allá y el corazón para acá. Entonces ahora es momento de unir, de armonizar, de equilibrar. Entonces por eso también está bueno el tema del trabajo con los mandalas, porque une, une y conecta, y empezamos a sentir y a decir lo que sentimos. Ese miedo que tenemos a expresar. No, no voy a decir porque me meto la pata, no me animo. Sí, el miedo paraliza. El miedo de todo. Entonces, ay, bueno, pero te hablan de tantas cosas y saben de tal, y yo en realidad no sé nada, pero miro una estrella y sé si mañana llueve o no. Tengo un contacto con la naturaleza. Y ahí tenés la respuesta. Exacto. Como la gente del interior les pregunta, de repente no sabe leer, no sabe escribir. Sí, sí. Me acuerdo una vez me encontré con un viejito yendo para Villa Serrana, para Mina, lo subí al auto y me dice, ¿y usted sabe cómo hace la casa el hornero? ¿Cómo hace el círculo? Sí. Y yo digo, no tengo ni idea. Bueno, yo le voy a contar. Y entonces, les voy a contar ahora esto porque es divino. Yo no sabía y mucha gente no sabe. Dice, yo me puse a observar el hornero y me di cuenta que él llevaba en el pico el barro y con la cola medía, hacía el círculo, como si fuera un compás. Sí. Y para corroborar, dice, un día lo casé al hornero y le corté la cola. Y en ese momento hizo el círculo más chiquito de la parte de arriba de su casa. Así que es un perfecto compás. Yo realmente quedé y por eso lo cuento porque realmente qué divino. Claro, de la observación de la naturaleza, de los animales. Esa casita es un círculo perfecto. Qué increíble. Entonces, es así que el hornero, imagínate, intuitivamente va moviendo la cola y va marcando su compás natural. Es maravilloso. Bueno, tenés dos hijos divinos. Tengo dos hijos. María María. María María que vive en Nueva York. Sí, que tiene tres nietos. Vos tenés tres nietos y Horacio. Y Horacio que vive en Austria que es músico y es director de cine. Sí, que se viene, que tenemos que decir ahora, la película de ahora. Se viene el documental que se llama, bueno, es toda la historia de mis caminos por Santiago de Compostela que yo lo hice cuatro veces. Entonces, se llama La creación divina por los caminos de Santiago de Compostela. y Horacio es un chico sumamente espiritual que trabaja muchísimo con su interior, es músico, toca la guitarra clásica y además es director de cine. Entonces, logra conjugar, bueno, toda esa sensibilidad a través de, bueno, de la imagen, de la música y él me acompañó una vez a hacer el camino de Santiago y siempre tuvo ese amor por el camino y me dijo, bueno, tenemos que hacer algo con toda esta información y todo este amor que tenemos por ese camino. Así que, bueno, creo este corto que dura media hora que lo vamos a presentar ahora en el Centro Cultural de España. ¡Qué orgullo para vos! ¡Qué orgullo! Me emocionó mucho el día que lo presentamos, lo presentamos aquí. ¡Ay, yo ya lo quiero ver! Sí, me emocionó mucho porque, bueno, primero imagínate que tu hijo logre transmitir algo que... Que haya captado todo. Eso, lo transmitió tan bien y, bueno, y logró que todas las personas que estaban acá, que eran como 60 personas que habíamos invitado e incluso hasta vino nuestro obispo Milton de acá de Maldonado fue invitado. Fue muy impactante porque es como que en realidad él se conectó con el Templo de Dios a través de la naturaleza. ¡Qué lindo! Muy lindo. ¡Qué lindo! Pero súper interesante. Todos quieren caminar después de ver... Sí, sí, porque es un impulso, un entusiasmo. Nosotros hacemos un corte chiquitito y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.